¿Qué tal mi gente? Si hay un quebradero de cabeza para los directivos de la fábrica de la tele, esa es la operación de luz. Y por lo visto, según un artículo de Ola Razón, habría una estrategia por la cual Oscar Cornejo y Adrián Madrid podrían, entre comillas, defenderse o salvarse. Bueno, de ser, porque ellos están, digamos, encauzados de forma individual. Vale decir que ellos podrían incluso pisar la cárcel si los jueces al final lo creen conveniente con los personados. Creo que eran un máximo de tres años por cada personado, con lo cual podían echar bastantes años. Si al final, bueno, validan los jueces que sí, que ellos como personas físicas y jurídicas podrían ir perfectamente por ser los causantes a la misma vez que con la fábrica de la tele, con Sálvame, de esas escuchas, de esas informaciones ilícitas y tal, ¿no? Bueno, pues según comenta este artículo, que vamos a leer ahora, tendrían una estrategia para intentarse librar de la operación de luz. Vamos a ver de qué se trata, porque a estas alturas, no sé, que puedan librarse me parece extraño, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué dice. Los jefes de la fábrica de la tele aseguran que no participaban de forma directa en el funcionamiento de Sálvame. Pero yo creo que eso no les exime, ¿vale? Una cosa es que eso sucediera, no sé, dos, tres, cuatro días y tú seas ajeno a ello. Y otra cosa es que eso se haya hecho durante varios años y tú te hagas el loco. Como que no sabes nada. O sea, yo es que eso no me lo creo. Todo tiene que pasar por ellos, ¿no? Bueno, de hecho, había gente del programa no famosa, redactores y tal, que, bueno, ya lo vimos en su momento, hace varios meses, ¿no? Que preguntaban directamente a Gustavo, oye, preguntan si hoy traes algo para Sálvame, ¿no? Algo potente para Sálvame. O tráete algo sobre Kiko Rivera, por ejemplo. O tráete algo sobre no sé quién. Y es que incluso le pedían, por según qué famoso estaba de actualidad, sácame la porquería que tenga de no sé quién. Entonces, lo que os digo, esto, que sea ajeno a Óscar Madrid y a Adrián Cornejo, a mí me resulta extraño, ¿eh? Bueno, nuevo giro en la llamada Operación de Luz, una investigación policial sobre la filtración de información confidencial relativa a varios rostros conocidos y en su posterior publicación en programas como Sálvame. Adrián Madrid y Óscar Cornejo están siendo investigados como jefes de la fábrica de la tele, pero su abogado acaba de solicitar que se les desvincule de los presuntos hechos delictivos que se imputan empezando por el cohecho, ¿vale? Bueno, eso es lo que están solicitando los abogados de ello. Otra cosa es que le digan que sí, ¿vale? Bueno, en un escrito dirigido al juez de Instrucción número 4 de Madrid, al que ha tenido acceso el portal Blooper, el letrado lamenta que lo que en principio fue un procedimiento que se instruyó con discreción, se ha terminado convirtiendo en pacto de publicaciones sensacionalistas verdaderamente lesivas para todos los que de un modo u otro se encuentran concernidos por el desarrollo de las actuaciones. ¿Publicaciones sensacionalistas? No, estamos hablando de lo que hay. Lo que pasa es que es tan fuerte lo que ha sucedido que parece que estamos aquí haciendo sensacionalismo. No, no, aquí estamos hablando de lo que hay. Se ha hecho algo ilícito, se ha cogido una información ilegal, tanto de informes policiales como incluso médicos, de índole privado, y se han hecho públicos por la cara. ¿Dónde está el sensacionalismo? Es que las cosas son como son, ¿no? Aquí no hay tutía. Bueno, además en el documento se pone el foco en la escasa participación que Adrián Madrid y Óscar Cornejo tenían en Sálvame, a pesar de ser los jefes de la productora, bajo la que desarrolla el formato. No tenían ninguna intervención o, por decir mejor, una participación muy limitada. Entre otros motivos, aunque suene prosaico, es porque tenían otras muchas cosas que hacer y el programa no exigía ni mucho menos su constante presencia y directa participación. Independientemente de eso, estoy seguro que si un redactor está pidiendo información, esa información que está pidiendo un redactor directamente a Gustavo González, que ya está aprobado esos whatsapp y tal, me imagino que, me imagino que, me imagino que no, Valdepera lo sabría, Óscar Cabezón lo sabría. Y evidentemente son tantos y tantos programas y tantos, tantos meses y tantos, tantos años que al final estoy seguro que Adrián Madrid y Óscar Cornejo sabrían de esto y por más que ellos digan, no, yo es que delegaba, yo delegaba en ellos, no sabíamos lo que estaban haciendo, me lavo las manos, ¿no? Bueno, la intención es hacer ver al juez y tutor que Adrián Madrid y Óscar Cornejo son totalmente ajenos a decisiones que desde la dirección de Sálvame se hayan tomado respecto al contenido del programa, haciendo hincapié en que después de tanto tiempo los trabajadores conocen bien sus funciones y las ejecutan sin necesidad de una especial supervisión. Sobre la relación con Gustavo González Paparacho, que supuestamente pagó al policía para que le enviara información confidencial, el abogado de Madrid y Cornejo utilizaba el derecho al secreto profesional para explicar que sus clientes no tenían por qué preguntar al periodista el origen de su noticia. Cualquier pregunta que se formula a un periodista respecto a su fuente de información más allá de su solvencia resulta clara e indiscutiblemente improcedente, por eso no se formulan. Yo esto no lo entiendo, yo esto es como si me pongo aquí a hacer vídeos como churro inventándome las noticias y digo, no, es que de mi fuente no puedo hablar. No, eso no vale, tú tendrás llegado el momento, si es algo grave, te puede preguntar el juez de dónde ha sacado la información, punto número uno. Y punto número dos también quiere decir otra cosa, el tema del cohecho. El tema del cohecho. Es verdad, a lo mejor que no recibían a cambio nada, me refiero que el programa o en este caso Oscar Madrid y Adrián Cornejo no recibían dinero ni nada, pero sí que es verdad que hemos visto los emolumentos como subían con respecto a Gustavo González. Gustavo González pasó de cobrar, que era lo que yo comenté en un directo con Javi, y digo, habría que ver lo que cobra, y él me decía, no, pero no se puede comparar lo que gana Gustavo González con Kiko Hernández. Yo le decía, no, me refiero sobre sí mismo, lo que él cobraba antes de empezar a filtrar información y lo que cobraba después. Y hubo un artículo en su momento, no me acuerdo si era Van Itati o La Vanguardia, que bueno, que multiplicaba por 20 lo que estaba cobrando. Es decir, si cobraba 100 euros por programa, pues el tío iba una vez a la semana, pero iba alguna cosa tan potente que en siete intervenciones, creo que una vez llegó a ganar 20.000 euros, en siete intervenciones, en siete días de sálvame, 20.000 euros. Entonces ustedes me diréis, Gustavo González, ¿no? Que o sea, si me hubierais dicho Belén Esteban en su momento más potente, lo puedo llegar a entender y tampoco, ¿no? Porque no saldría en las cuentas. Pero sí que es cierto que Gustavo González, 20.000 euros, claro, que llevaba información muy potente. Y esos siete días eran siete días de noticias potentes que no valían para un día, que valían para el siguiente, el siguiente y el siguiente. Y encadenaba tres o cuatro días hablando de lo mismo, manipulando y ritrastocando un poquito la información, ¿no? Entonces por eso digo que, ¿vale? Que lo del cohecho no es de forma directa de, bueno, hemos ganado dinero, pero sí hemos ganado seguidores, hemos ganado visitas, hemos ganado espectadores, hemos ganado más dinero en anuncios, gracias a que Gustavo González nos ha estado proporcionando presuntamente esa información ilícita por parte del policía Fernández Gita, ¿no? Entonces más o menos como veo yo aquí un poco la situación. Yo creo que va a ser complicado que ellos sean ajenos a todo. Insisto, si hubieran sido tres o cuatro programas, a lo mejor se salvan. Pero tantos años y ustedes no saben nada, Adrián Madrid y Óscar Cornejo, es, vamos, prácticamente imposible por mucho que deleguen. Evidentemente ellos no están allí todos los días y eso se sabe. Pero hasta tal punto de que no supieran y no fueran conscientes y no hayan permitido que esto se estuviera haciendo, yo no me lo creo. Pero evidentemente ahí tienen que estar los abogados y los jueces para que hablen y vitaminen lo que sea. Pero lo iremos viendo. Yo dudo mucho que se vayan a librar. Mi gente, es la estrategia que dice vos la razón, que le ha llegado esa información. Y me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.